¡Mamá! 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 ¿Qué pasó? ¡No lo sé! ¡Está muerta! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Llámale a una ambulancia rápido y avísale a mi papá! Contesta, contesta, contesta ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo te ven? ¡Buenos días! ¿Y tu padre? ¿Por eso lo hiciste? ¿Para llamar su atención? ¡Mamá! ¡Y ni siquiera responde las llamadas! Honestamente yo no sé ni por qué lo hice Tal vez solo me quiero hacer daño porque fui una mala esposa y soy una pésima madre Ya, ya papá, mamá Ya, tranquila ¿Hermano? Cuando el doctor dijo que estabas fuera de peligro y estable prefirió ir a darse una vuelta que no me quiere ver ¿Por qué? ¡Mamá! ¡Es la segunda vez que lo haces en menos de seis meses! Yo entiendo a Julián pero mi papá nos deja y ahora tú también nos quieres dejar Pato ¿Qué pasó? No sé, sí está... Está así desde hace rato No sé ¿Estás bien? Sí Sí, es que mi mamá se puso mal y mi papá me hizo dulces y bueno un tecito un tal un tecito ¿Sí? Sí, sí ¿Sí? ¿Qué vergüenza? ¿Vergüenza? No tienes por qué ¿Qué te pasa? Pues tiene varios meses que mis papás se divorciaron ¡Ay! Mi hermana y yo nos quedamos con mi mamá pero mi papá es muy mujeriego muy parrandero mi mamá intentó suicidarse mi papá gracias ¡Ay! Mira hay un dicho que dice entre yo y mis herederos yo primero eso es de que los padres en ocasiones nos olvidamos de nuestros hijos y tomamos decisiones inconvenientes pensamos solo en nuestro bienestar pero tarde o temprano tenemos que reaccionar Tu madre padece una depresión muy fuerte Yo lo sé no hay día que no se la pase en su cuarto encerrada llorando viendo las fotos de cuando estábamos todos juntos las rompe y luego las vuelve a pegar Eso lo ha llevado a esta crisis y a los intentos de suicidio es necesario que tome terapia o mejor aún que se interne en una clínica de ayuda mental Quiero ir a un retiro espiritual ¿No estabas dormida mamá? No quiero ir a ninguna clínica quiero intentarlo de otro modo y hay un retiro espiritual que siempre he querido tomar Esa Esa es una muy buena idea Hay uno que está a dos horas y media de aquí de la ciudad hay que estar como una semana un poquito más y tengo tiempo investigando investigando sobre él Si eso es lo que quieres está bien por mí y por mi hermano Pero ¿Cómo voy a dejarlo solos? No te preocupes mamá vamos a estar bien sabemos cuidarnos estaría yo muy preocupada prefiero prefiero no ir Mamá lo necesitas Pero es que no tenemos a nadie de confianza que se quede a cuidarlos Si tuviéramos al menos a alguien me podría ir tranquila pero Yo yo tengo una idea de quién nos puede cuidar Voy a hacerte un cafecito preciosa Debe ser la dotación de chupe que pedí para seguir festejando ¿Y ustedes qué hacen aquí? Si contestaras o hubiera los mensajes sabrías qué onda papá Son mis hijos ¿Qué están haciendo aquí? Mamá se fue a un retiro espiritual en la mañana así que decidimos venir contigo para quedarnos una semana ¿Una semana? Tal vez más No, no, no miren yo tengo mis tiempos mis cosas Mamá intentó suicidarse otra vez De nuevo Y como sabíamos que tú de chiste ibas a venir a la casa pues preferimos venir contigo para que nos cuides Ahora se lo intento No, no Entiendan que yo tengo una vida ¿Sí? Y nosotros también tenemos una vida papá que tú y mi mamá nos dieron Pues sí pero yo no sé cómo hacerme cargo de ustedes Gracias por tu honestidad papá pero esto no es un simulacro así que pues no te queda otra más que aceptarnos Ey, ey, ey guapa ¿A dónde vas? No, no no te vayas preciosa ahorita arreglo esto Guapa preciosa ¿No te acuerdas de su nombre? Sí, me acuerdo de su nombre ¿Verdad? Hermosa Bueno voy a jugar a videojuegos Oye ¿Y papá? Ah, no lo sé dijo que iba a ir al trabajo o a la venatería o a las dos cosas no lo entendí bien iba apurado Oye, pero ayúdame, ¿no? Ah, ya voy ya casi acabo No entiendo por qué papá siempre tiene los juegos más padres y cuando yo se los pedía ni los más chafas me compraba Mi papá es un egoísta Se me hace que los que lo vamos a terminar cuidando somos nosotros No, no seas exagerada ¿Sí sabes por qué nuestros papás se separaron, no? Pues porque se llevaban mal Sí, pero se empezaron a llevar mal por algo Porque mamá fue muy seria y papá era más asesable ¿Sociable? Yo no lo llamaría para nada así Entonces Pues Mira ¿Lo ves? Ah, ¿qué tiene que mi papá tenga botellas allí? ¿Qué no te das cuenta? Esto no es normal Mis papás empezaron a tener muchísimos problemas porque mi papá tomaba mucho Claro que no Tú no te acuerdas porque estabas chiquito pero mi papá es un alcohólico Obvio no Tú le estás tirando mal plan Yo nunca vi a mi papá borracho A ver, a ver, a ver El que no esté tomando que se vaya a su casita No me estén engañando Salud ¿Qué pasó? Tranquilo Estás muy serio Hijo Es parte de la vida ¿Cuántos años tienes ya? Doce, pa Yo me tomé mi primera cerveza como a los once con mi papá Así que cuando tengas ganas de tomar me dices a mí ¿Eh? Para que tus primeros tragos sean conmigo con mi papá o con cualquier hijo de vecino ¿Listado? Eh ¿Qué haces aquí? Vámonos ¿Por qué? Estaba tranquilo todo No, eso viste para ti Cretel, no soy un niño, bebé Pero tampoco estás mayor para estar aquí así que vámonos No, Cretel quiero ver Dije que nos vamos Papá 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 Tenemos que ir a la escuela Que les vaya bien Papá Tú nos tienes que llevar Papá Olvídalo No nos va a llevar ni de chiste Ve cómo está ¿Y luego qué vamos a hacer? No, pues no trae ni un peso para el taxi Bueno, pues no vamos a la escuela y listo ¿Cómo no vamos a ir? Tenemos exámenes ¿Qué quieres que hagamos entonces? Vámonos en carro Cretel ¿Tú no sabes manejar? Claro que sé Por eso tengo el permiso ¿Segura? Sí, además la escuela está cerquita Vámonos Se nos va a hacer tarde ¿Cómo se te ocurre reportar el carro como robado, papá? A ver, a ver, a ver Me despierto y no tengo las llaves conmigo Me asomo por la ventana y no está el coche ¿Qué querían que pensara? ¿Que se lo llevaron ustedes? Pues sí porque no teníamos cómo ir a la escuela Pues sí pero me lo hubieran pedido siquiera, ¿no? Lo hicimos pero estabas muy tomado Anoche nada más me tomé unas cuantas copitas No, la verdad sí estabas muy tomado, papá Estabas roncando Es que ¿saben qué? Estoy ciscado porque ya una vez me robaron un coche Bueno La verdad lo perdí A ver ¿Y cómo lo perdiste? Pues me fui a una fiesta se me pasaron un poquito los tragos y no supe dónde lo dejé Claro El gris, ¿no? El que le gustaba a mi mamá tanto Se perdió de un día para otro Ay, papá Tomar no deja nada bueno ¿Saben qué? Esto no va a funcionar Yo tengo un estilo de vida No lo puedo cambiar de la noche a la mañana Es que no es un estilo de vida, papá Es una enfermedad ¿No puedes estar bien con nosotros que estamos ahorita contigo? Por favor Solamente es una semana un poquito más No prometo nada Pero lo voy a intentar ¿Estamos? Va Sí Necesito un trago No lo quieres volver tomando Pues yo no la veo tan mal se divierte ¿Eso piensas? Sí Hombre Es Adiós Este es mejor ¿Por qué tomas, papá? ¿Qué es aquí? Tomo porque me gusta tomar Tomas mucho ¿Lo crees? Sí Tú solito te acabas una botella Porque tengo mucho aguante Tengo más aguante que tu abuelo Un día hicimos una competencia entre él y yo ¿Y quién crees que gano? Papá Papá ¿Estás bien? No Estoy muy bien Me estaba Me estaba acordando cuando tu abuelo se ponía bien borracho y me iba a recogerlo a las cantinas o a la calle en la banqueta se quedaba ¿Y te gustaba? No No Me daba pena Bueno pues a mí también me daría pena si te tengo que ir a recoger cuando estás borracho ¿Quieres que pase por lo mismo que tú? ¿Tú? No 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 puedo dejar de tomar No No puedo No puedo dejar No ¡Gretel! ¡Gretel! ¿Qué? Ven, por favor ¿Qué pasó? Ayúdame a llevarlo a su cuarto Está muy borracho No No, no Aquí me quedo Papá Papá Vamos Los quiero mucho Ahí está Sí, papá Ve No puedo creerlo Ve cómo está de borracho Parece muerto Mi papá está haciendo lo mismo que mi mamá Está buscando morirse Lentamente Ay, qué par de papás nos tocaron, ¿no? Sí, lo bueno es que mamá ya reaccionó y está buscando la mejor manera de mejorar pero mi papá ¿Qué hacemos? Hay que intervenir ¿Qué? Es una estrategia para buscar la manera de que mi papá deje de tomar Ah, ok Vaya Hasta que despiertas Pues si no es tan tarde Papá Son las 10 Nosotros ni siquiera fuimos a la escuela Ay, pues qué mal ¿Quién no vas a ir a trabajar? No sé Yo creo que me voy a reportar enfermo Tengo sed ¿Y mis botellas? Las tiramos ¿Qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué? Papá es una advertencia Tienes que dejar de tomar Curar tu alcoholismo Papá Te queremos Y no queremos verte tirado por el alcohol No son nadie para juzgarme Ay, aquí está Qué bueno que siempre tengo un guarda Papá Ya no puedes tomar Es para curar A mí cruda, hombre Después me compro otra cosa ¿Saben qué? No se metan en mi vida O sea ¿Qué es más fácil sacarnos a nosotros de tu vida que el alcohol? No importa lo que hagamos Simplemente nunca va a dejar retomar ¿Qué onda? Hola Tranquila No le voy a hacer nada Eres nueva, ¿verdad? Porque nosotros venimos muy seguido y nunca te habíamos visto No Mi papá vive por aquí cerca entonces vine de visita Sí, Ido Se fueron de pinta Pues sí, ¿no? Igual que tú No Yo no me fui de pinta Realmente quería ir a la escuela pero no pude Ándale, pues ¿Cómo se llama la princesita, eh? Gretel ¿Y ustedes? Gretel Qué bonito nombre Gretel Yo soy Mario Él es el güero y la china ¿Aquí no tienen nombres? Pues sí, pero pues les gusta más su apodo Yo nada más soy el Mario ¿Y qué vienen a hacer un parque como este infantil y no se van al centro o al cine? Mira, lo que pasa es que en estos parques finoles la gente no te hace caso no te pela ¿Y entonces qué hacen? Podemos hacer lo que queramos ¿Quieres? No Uy, discúlpeme, señorita De seguro ella toma puro finoles, ¿no? No, no tomo De hecho, odio el alcohol ¡Uy! ¡Qué presita! Nos salió presita la niña, ¿eh? No, el alcohol arruinó mi familia simplemente ¿Sí? Oye, tranquila no estés de densa Mira, el alcohol solamente es para pasar el rato para ponerte bien un rato para olvidarte los problemas Si no quieres tú nada más y que no ¿Segura? No, 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 no contestes no conté Bueno ¿Sí? ¿Quién lo busca? Ok Es tu jefe Es tu jefe Bien Jefe Sí, sí, sí sé que era un día difícil No, no, no estoy bien Lo que pasa es que estoy desvelado porque toda la noche estuve estuve cuidando a mi hijo que se puso muy grave del estómago ¿Sí? No sé qué comió y lo sigo cuidando ahorita por eso no fue ese Mañana estoy allá sin falta y me pongo al corriente no se preocupe jefe claro claro que sí sí hasta mañana Papá yo no estoy enfermo ¿Para qué contestas? Le mentiste a tu jefe ¿Y tú contestaste el teléfono? Cuando te dije que no lo hicieras contestaste hiciste lo que se te pegó la gana ¿Y papá? No lo sé cuando regresé ya no estaba Seguro debe estar tomando con sus amigos Sí Gretel yo no quiero estar aquí vamos a regresar a la casa ¿Quieres que estemos solos? Pues siempre estamos solos Yo también he pensado en regresarnos Mira faltan pocos días para que mamá venga Podemos sobrevivir esos días Nosotros igual pero ¿y él? Somos sus hijos él debería cuidarnos a nosotros no nosotros a él ¿Qué dices? No sé ya no sé qué hacer Gretel tú siempre sabes qué hacer Pues esta vez no Vete a acostar ahorita te llevo algo de cenar ¿vale? Si es que encuentro algo ¿verdad? Un ratito Mira el alcohol solamente es para pasar el rato para ponerte bien un rato para olvidarte los problemas si no quieres tú nada más y que no ya Pásele Pásele Llegamos ¿Qué haces aquí despierto? ¿Eh? Pues te estaba esperando ¿Dónde estabas papá? Con mis cuates nos cerraron la cantina y nos venimos a a seguirla aquí ¿Dónde está tu hermana? Se fue a dormir temprano Ah pues hizo bien Órale a dormir usted también Ándele No no creo que pueda y menos con el ruido que van a hacer No 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 Pues entonces quédate ¿Te sirve que te vas poniendo en ambiente y vas agarrando la onda de cómo haces tú del revento? ¿Eh? ¿Eh? Sírveme Ándale Para que te vayas entrenando ¿Eh? ¿Pero qué haces? ¿Qué no te fijas en lo que haces? ¿Quieres que me regalan las cosas? ¿Eh? ¡Sáquese a dormir! ¡Órale! Aquí no ha pasado nada más que diversión Gretel 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 ¿Qué pasa? ¿Cuáles a mi papá? ¿Estás borracha, Gretel? Ya déjame ¡Sí! like ¿Gresar? No 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 5 ¡Es量 mi papá! Sáquese a mi papá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.